Romani, Hugo, ¿cómo empezó usted con la música? Mirá, yo empecé con la música en Mendoza, yo soy mendocino, yo soy técnico en petróleo, trabajaba en los pozos de petróleo, todavía me podés ver algunas cicatrices en los dedos, tuve dos años trabajando en los pozos de petróleo, y los días sábados hacíamos unas fiestitas en el campamento Barrancas, un lugar distante del centro de Mendoza, y los sábados hacíamos una fiesta y invitábamos las familias de la población de Barrancas, las chicas, todas esas cosas, para... Entonces yo cantaba las canciones que cantaban los grandes cantantes de aquella época, que eran Pedro Vargas, Ortiz Tirado, Arbizu, un montón de gente mexicana, Ernesto Lecuona, Ernestina Lecuona, porque el bolero, les adelanto y les aclaro que el bolero no es mexicano, el bolero es cubano, el bolero nació en Cuba. En el año 1883 se publicó la primer partitura de piano para leer como bolero, antes eran son, el sonsonete y todas esas cosas, eso viene del son cubano. Ahora te explico cómo empezó mi carrera. Entonces en la fiesta de César había un contador que se llamaba De la Torre, que me dice, pido, ¿por qué no vas a la radio a cantar? Yo cantaba acompañado con un guitarrista que había en el mismo campamento, así, invitando las canciones que cantaban los grandes de esa época, ¿no? Y bueno, hasta que me trasladaron desde el campamento a Albacenes de YPF, que quedaba en Godoy Cruz, ya en el centro de Mendoza. Entonces ya había comenzado Leo Marini a cantar. Entonces averigüé qué maestro tenía y lo fui a ver. Entonces me probó y bueno, me dice, vos tenés una impostación natural, tenés una voz muy suave, muy linda, vamos a ver qué canciones te enseño a cantar. Entonces me dice, a ver, canta algo. Y bueno, mira, yo canto, qué sé yo, las perlas de tu boca, amor, y a ver, cantame un poquito. Y yo dije, esas perlas que tú, igual, mal cantado. Entonces él me dice, no, eso se canta así. Esas perlas que tú guardas con cuidado, en tan lindo estuche de peluche rojo. Es distinto al militar. ¿Te das cuenta? Me enseñó a modular. Yo estoy sentado ahora, este, no estoy preparado para cantar, porque no sé si lo agarré en el tono, o bajo, alto, todo. Ahí empezó mi vida. Estuve dos meses estudiando con este maestro. Me preparó unas 15 canciones y me llevó a LB10 Radio Cuyo de Mendoza a que diera una prueba. Di una prueba y me contrataron inmediatamente. Con un sueldo bastante importante para esa época, ¿no? Eran 300 pesos por mes y yo en YPF ganaba 120. Entonces dije, cantar el mejor negocio que es ser técnico petrolero. Y además, a raíz de libre, lloviendo, con sol, en verano, pleno sol, en invierno, pleno frío, porque todavía vivíamos en un campamento en piecitas de madera, así improvisado, todo improvisado. De toda manera, te digo honestamente que tengo un gran recuerdo de mi trabajo en los pozos de petróleo porque aprendí muchas cosas. Bueno, debuté con Manuel Ramón Gutiérrez del Barrio. Ramón Gutiérrez del Barrio era un pianista español, muy buena persona, excelente persona. Él, su mujer, su familia, inclusive hay dos hijos de él que están en Estados Unidos, que son pianistas. Y él me trató con mucho cariño y me hacía los arreglos musicales para cinco músicos gratis, no me cobraba nada porque, nada, porque la radio le dijo que me los hiciera, ¿no? La cuestión es que tuve bastante éxito. Después me contrataron en una buat que había en Mendoza y ya me pagaban como 700 por mes. Era mucha plata en ese momento para mí, imagínate, 300 en la radio, 700 en el Cruiser al 1000. Ya me podía comprar, ya tenía, me compré mi autito, todas esas cosas, ¿no? Un Ford convertible del año 38, creo. ¿Cómo llega a Buenos Aires, de Mendoza a Buenos Aires? Ahora te explico. En uno de los programas que hacía en Radio LV10, Radio Cuyo de Mendoza, una vez apareció en el control un señor gordito, bajo, gordito, y se quedó escuchándome dos canciones. Bueno, cuando yo terminé mi programa, el director de la radio me llamó y me dice, ¿no? Aquí hay un señor que quiere hablar con usted. Ese señor era Don Jaime Yankelevich, dueño de Radio Belgrano. Imagínate que Radio Belgrano era en todo el país, en la cadena en todo el país, era una cosa realmente sumamente importante, y me preguntó si quería venir a Buenos Aires. Y le dije, sí, sí, quiero, quiero ir a Buenos Aires, y más en su radio, que es la radio más popular que hay en la Argentina, ahí se hizo popular Antonio Tormo, un montón de gente se hizo popular en esa radio. Bueno, la cuestión es que la lucha fue en mi casa, con mi madre. Mi madre no quería que me viniera a Buenos Aires, porque yo tenía 20 años. ¿Entendés? No hice el servicio militar por bolilla baja, pero mi madre no quería que viniera a Buenos Aires, porque en Buenos Aires yo tenía un hermano en Buenos Aires. Por eso le dije, mamá, mirá, yo me voy, porque allá está Luis, y voy a vivir en la casa de él, no me va a pasar nada. Si no gusto a Buenos Aires, bueno, volveré a Mendoza otra vez, seguiré en Mendoza. ¿Haciendo en YPF o no en YPF? La cuestión es que así empezó mi carrera, vi a Buenos Aires, con suerte, porque empecé a recibir cartas que yo contestaba, teniéndome una fotografía. Entonces, un actor que había, que se llamaba Francisco de Paula, que en paz descanse, gran actor, le dijo, mirá, dice, te voy a prestar una cosita impresa, en imprenta, que decía, te envío la foto y te pido que acuses recibo. Entonces, al poner la foto mía, y esa carta impresa, ¿no?, lo dijo, que se ha ido a firmarla únicamente abajo, entonces, este, esa foto que llegaba a esa persona, por lo menos se la mostraba a 10 personas, porque yo empecé a ser ya muy popular. Y bueno, empecé a recibir cartas, 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 hasta que recibí dos bolsas de esas dos o tres bolsas, esas paperas, que son de enorme, llenas de cartas. Ahí puse a trabajar a mi cuñada, a mi sobrina, a gente amiga, para que me ayudara a contestar esas cartas, porque si no, 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 no podía, este, llegar a hacerlo. Y después se abrió un restaurante en Buenos Aires, ya, yo tenía ya un éxito bastante importante, te quiero decir, trabajaba ya en horarios estelarios, a las nueve de la noche. Bueno, se abrió un restaurante en Buenos Aires de Juan Dariens, director de orquesta típica. Entonces, apareció el hermano de Juan Dariens, Hernani, y me dijo que quería, que mi hermano quería que cantara en el restaurante que él había inaugurado, en la calle Paraná, entre Corrientes y Sarmiento. Se llamaba Restaurante Dariens. Ahí iba toda, toda, toda la gente del ambiente, artístico, después de los teatros, después de terminar su trabajo en varios lugares, nocturnos, iban a comer ahí. Ahí conocí, y me hice amigo, de Libertad Lamar, que es de Mariano More, de Dicépolo, de Charlo, de Sabina Ormos, de Chabuca Granda, inclusive, que iba a comer ahí. Y bueno, ahí conocí un montón de gente, hasta que una noche, un mozo me trajo una tarjetita de un señor, Mauricio Godal, que me llamó a la mesa para que fuera. Leí la tarjetita, decía, director general de Odeon. En esa época se llamaba Odeon. Noemi, ahora se vi.